Chao Mira se queda bien Sabe la cabrona que esta mia es a grabar Ah baroncita... Inteligente Bumba La regina queriendo alcanzar ¿Una hojita de qué? Chipilín, una flora de chipilín Mira, mira, mira Puede decir, sí Suéltelo, suéltelo, suéltelo le vamos a dar el chin chin el chin chin que quiere usted va el chin chin que quiere chin chincito ay ay me arruin no me arruin este bravo la botó regina haciendo travesuras parte 2 rr o o rr 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sáquela la abuelita rosa Sáquela la lengua a la abuelita rosa Eso, sáquela Sáquela otra vez A tía Uraya Eso, sáquela Sáquela la lengua Sirri la pancracia Sáquela la lengua Sáquela la lengua Vamos a ver y toma más pachita ya mi amor Ya el papá ya te jodió mucho